Música Nuestra voz de inconformidad Por la derogatoria del decreto 920 Podemos decir que el sistema educativo en general está de duelo Porque era la brillante oportunidad que teníamos para avanzar En lo que es la calidad de educación en nuestros centros educativos Y lograr una educación de calidad para los jóvenes, los niños más humildes de este país Los que justamente asisten a las escuelas oficiales No es cierto que en ese decreto se planteaba la privatización del sistema educativo Eso no es cierto, no es posible Si ahora mismo nuestros estudiantes a veces ni desayunan en sus hogares ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre que nuestros hogares pobres van a financiar una educación privatizada? Lo que sí se buscaba con esto es equiparar, achicar la brecha entre la educación que dan las escuelas oficiales Y la educación que dan las escuelas particulares Y no sabemos por qué los docentes nuestros Que son muy buenos Son muy buenísimos Se oponen y le tienen temor a la privatización Cosa que nunca se ha planteado Y óyeme, los docentes nuestros también trabajan en las escuelas particulares Lo único que hay es que hay una diferencia allí Porque allá dan el ciento por ciento Y en las escuelas nuestras descansan Entonces, óyeme, con ese decreto Lográbamos las escuelas de calidad Entonces, aprovechamos la oportunidad para decirle a los docentes Que aún se mantienen en paro, que son los mínimos Que, oye, que regresen a la jaula Que no sigan perjudicando a los estudiantes más humildes de este país